... Vamos a pedir por favor a todos los participantes en esta prueba de andar de esta 17ª edición de la Marcha Popular de Alta Montaña que celebramos aquí en Muriezo se vayan acercando por favor a la línea de salida porque en un par de minutitos comenzará esta primera prueba la modalidad de andar Bueno, recordaros que son 34 kilómetros esta marcha en su 17ª edición que tenéis varios puestos de avituamiento tanto líquido como sólido que hay un par de controles de paso además del que está aquí dispuesto la línea de llegada que tenéis precaución y que disfrutéis que disfrutéis de este pueblo de las montañas de este pueblo y ante todo y sobre todo muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí porque evidentemente sin vosotros esto no sería posible 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y empezamos empieza esta 17ª edición de esta Marcha Popular de Alta Montaña del Ayuntamiento de Muriezo suerte a todos y que disfrutéis y que disfrutéis y qué sé si es un saludo y qué 1944 está maravillito que está maravillito está maravillito que está maravillito está maravillito está maravillito está maravillito está maravillito lavarilla y hay que Detective armas y el Señor porque ahí está maravillito sin dirección y vamos, cierra mano pero viva Gracias por ver el video 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 ¿Eh? Gracias por ver el video 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 Gracias y ya es por ver el video Gracias por ver el video Aquí la presidenta muñoe che shade может tener un hopefully Vamos loco vamos, el 10 o el 12, por ahí, el 17, vamos dale cabrón. La última vez del evento de ellos, tío.